Te doy la cordial bienvenida a un programa más de Sin Rodeos, esperando que compartas este programa juvenil con tus amigos, ya sea en Facebook, en Youtube, en Whatsapp, en Instagram, en donde te encuentres y que ellos no se lo puedan perder. Hoy tenemos un tema que hemos vivido, que hemos practicado en nuestras vidas y no me siento orgullosa de eso, es sobre el egoísmo. Cuando somos personas egoístas y eso nos termina alejando de todos los que queremos. Hablemos sobre ello. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué causas tiene? ¿Y por qué es que llega a nuestras vidas este sentimiento de tener que ser egoístas? ¿El amor propio será bueno o será malo? Escuchemos las respuestas a estas preguntas con nuestros invitados Yarro y Lidia que ya están preparados para compartir el programa de esta oportunidad. ¡Vamos a ello! Conéctate y hablemos Sin Rodeos Un programa más, un tema distinto en Sin Rodeos. Hoy para hablar del egoísmo. Nos pasa que tenemos actitudes egoístas, pero no lo hemos identificado. O somos egoístas declarados y así andamos por la vida. Bueno, hablemos un poco sobre eso. ¿Será bueno o será malo? ¿Por qué nace en nosotros el egoísmo y cómo repercuten las personas que nos rodean? Bienvenidos a nuestros invitados en esta ocasión, Pastor Yarro Guzmán y a nuestra psicóloga clínica Lidia González de Norato. ¿Cómo están hoy? Hola, hola familia. Un gusto de saludarles. Estar en un nuevo programa de Sin Rodeos. Estamos muy contentos de estar acá nuevamente y por supuesto de que nuestros amigos nos acompañen en este programa del día de hoy. Licenciada, ¿cómo está? Feliz y bendecida. Definitivamente. El verano me encanta. Este clima es maravilloso. Así que estamos muy felices de poder estar con ustedes y poder tocar este tema de que al final de cuentas vamos a ver si nacemos egoístas o en algún momento se puede formar a un ser siendo egoísta. Sí, qué pregunta esa, porque necesitamos resolver esto del egoísmo que nos ha dejado muchas roturas en nuestra vida. Y para iniciar vamos con usted, psicóloga clínica Lidia González de Norato. ¿Cómo definiría el egoísmo? El egoísmo es el amor propio pero en exceso, a tal punto que no podemos llegar a ver las emociones y las necesidades de otros. Exceso de amor propio. Guau. Hablábamos en el programa anterior que todo en exceso hace daño, ¿verdad? Qué increíble es escuchar esto y que nos digan que tu amor propio en exceso es daño. Guau. Bueno, pastor, ahora qué impacto podría tener el egoísmo en la vida espiritual y moral de una persona? En primer lugar, pues, quizás aquí pueda haber varios factores con respecto al egoísmo en una persona. En primer lugar, desde la perspectiva bíblica, nacemos con una tendencia pecaminosa y parte de ello es el egoísmo, como algún otro pecado. O de pecado. Definitivamente, todo lo que es pecado daña las relaciones interpersonales, daña las relaciones laborales, daña las relaciones sentimentales y, por supuesto, se daña a sí mismo también la persona. Ya la licenciada mencionaba ahí la definición, que es un amor inmoderado, excesivo de sí mismo, aunque en algún momento la palabra de Dios, ¿se acuerdan ustedes que nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Es decir, debe haber un amor hacia sí mismo, pero no exagerado ni desmedido por encima de los demás. ¿Cuáles pueden ser las principales causas del egoísmo en una persona? Ok, tengo que tener claro que hay un egoísmo bueno y un egoísmo malo. ¿Cómo es que llega a formarse eso? Ok, me pregunto. Cuando yo decidí ser madre, yo quiero ser madre. ¿No es egoísta? Lo dejo en el aire. ¿Quiero estudiar esto? ¿No es egoísta? ¿Quiero casarme ahorita? ¿No es egoísta? Ok, todos nacemos con una naturaleza egoísta porque queremos nuestro propio bienestar, pero eso tiene un equilibrio. Cuando hay un equilibrio sano, les voy a poner otro ejemplo. La persona que en algún momento, se me fue el nombre ahorita, pero la que hizo la vacuna de la penicilina. En algún momento nosotros sabemos que el resultado de esto cambió muchísimo el camino de la medicina. Pero, ¿qué tuvo que dejar él atrás? Una familia. ¿No fue eso egoísta de parte de él? Tal vez no le dedicó tiempo a su familia. Tal vez dejó a su esposa por un lado. Tal vez quería hacer otros proyectos y se dedicó a esto y fue egoísta. Pero su egoísmo llevó a que la humanidad y el área de la salud se encaminara por otro lado. Entonces, ahí es donde hacemos una diferencia entre el egoísmo propio y el egoísmo que en algún momento va a llegar a tener un resultado bueno. ¿Por qué? Porque el resultado de esto es, por ejemplo, cuando yo tengo un egoísmo y dejo detrás muchas cosas, pero va a haber un bien. Para muchas personas está bien, pero cuando hay un egoísmo que es solo para mí, ahí es donde en algún momento va a ser malo. ¿Por qué? Porque voy a enfocarme únicamente en mí, no me va a importar ustedes. Entonces, la diferencia entre egoísta y narcisista, porque se puede llegar a confundir. ¿Por qué? Porque el narcisista solo ve su propio bienestar, el egoísta no. El egoísta ve su propio bienestar, pero no reconoce tus emociones. El narcisista quiere un bienestar propio, pero sí reconoce tus emociones y va a manipular esas emociones. ¡Guau! Es todo un trabajo hecho, ¿no? Sí. También se me ocurren aquellos momentos en los que, por ejemplo, un amigo, un familiar, está triste. Y a nosotros nos entristece eso. Y decimos, ay, no me gusta sentirme triste porque está triste, voy a hacer algo bueno por él, para que se alegre y entonces ya voy a estar alegre yo. Eso también puede calificar como egoísmo, aunque se vea altruista, ¿no? Sí, puede calificarse, pero es lo que te digo, es un egoísmo al final positivo. ¿Pero qué puede llegar a formar a alguien egoísta? Ok, debo de tener claro que todo el pastor Jarrell, Gaby y yo somos el resultado de una infancia. Detrás de nosotros siempre hubieron dos formadores, mamá, papá, o solo mamá, o solo papá, o la abuela, o la tía, siempre van a haber formadores. Y cuando un niño crece con un ambiente en donde él es el centro de atención, porque todo niño, nosotros, todos nosotros crecimos en un ambiente narcisista. Porque el niño llora, ¿y qué es lo que le tenemos que dar? Su pacha, el fecho, ahorita, para que no llore. Entonces, el niño, hasta cierta etapa, siete, ocho años, tiene un grado de narcisista, un grado de egoísmo, porque todo es para él. Inclusive le cuesta compartir. Sí, sí, pero va a llegar un punto en el que él ya empieza a compartir, ya empieza a socializar. Cuando a un niño no se le enseña esto, ahí es donde empieza el egoísmo. Sobre todo el decirle, tú eres perfecto, tú lo haces todo maravilloso. O sea, volvemos a caer al extremo. No, no, no preste, solo son tus cosas. Cuando damos mensajes como estos y el niño quiere todo y se lo damos todo, ya hicimos a alguien narcisista o egoísta. Y ese es el gran error en el que caemos nosotros los adultos, que tenemos el cuidado de un niño, ¿no? Sí. De una niña, que sobre todo para quienes son hijos únicos. Sí, esto es bien difícil cuando son hijos únicos y hacer el balance en qué estoy haciendo bien, en qué no, porque todo es para él. Todo se canaliza para él o para ella. Debemos de tener cuidado en ese balance, porque ahorita, y muchos que están escuchándome, si son docentes o trabajan en el área de la educación, saben que estamos lidiando con demasiado bullying, porque es como que todo yo, todo yo. Entonces, si hay alguien diferente a ti, te voy a hacer daño. Porque los niños que están ahorita en tercero, cuarto primaria, crecieron toda su preprimaria o primaria dentro de casa, en plena pandemia. No aprendieron a socializar. Todo era para ellos, toda la atención. Y entonces, ahorita, se nos está dificultando dejar de ser egoístas y poder compartir. Y a todo esto, Pastor, ¿será que Dios condena el egoísmo? ¿Nos condena como egoístas? No es que condena al ser humano. Sí condena el egoísmo, porque es un pecado. Dios condena todo lo que es pecado porque no es compatible con él. Dios no es egoísta, es altruista. Es más, cuando él hace la creación, la hace no con el fin de satisfacer algo para él, sino de compartir la vida con alguien más. Él, siendo el dador de la vida, la comparte con alguien más. Todos, ya lo decía la licenciada, nacemos con un grado de egoísmo y lo podemos desarrollar. No en el buen sentido de la palabra, sino se puede cobrar magnitud terrible que afecta en muchos aspectos de la vida. Por supuesto, Dios no está de acuerdo con ello. Noten que un pasaje de la Sagrada Escritura nos dice en Filipenses capítulo número 2, versículo número 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, ten este sentir que ya lo tuvo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Jesús? Verso 6. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Es decir, él no solamente por ser creador y cuando vio a sus criaturas que cayeron en pecado, dijo, bueno, ni modo, cayeron en pecado, los vamos a eliminar. No, él, él, él podría haberlo hecho, pero estuvo dispuesto a sacrificarse con un objetivo, salvar a esas personas que había creado y que se perdieron. Eso nos muestra que el Señor es altruista, no es egoísta y la vida nos motiva a poder aprender de él. Se puede, se puede aprender a ser más egoísta, por supuesto. Podemos aprender a, a dejar de ser egoístas, también. Y ahí entra un factor especial, la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano y el aprendizaje que tenemos a través de toda la vida. Y con el ejemplo que dio, Pastor, si Dios hubiera sido alguien egoísta y hubiera visto que se arruinó en el proyecto, por verlo así, si hubiera sido algo que lo complaciera a él, qué fácil hubiera sido para él borrarlo y comenzar de nuevo, ¿no? Hasta que salga bien, porque quería satisfacerle. Podríamos pensar que hubiera pensado solamente en él, ¿verdad? Exacto. O sea, la Biblia dice que las criaturas fueron creadas para su gloria, eso es verdad. Podríamos hablar que él está pensando en sí mismo, pero también la Escritura dice que él creó para compartir la vida con esas, con esas criaturas. Y a tal punto que cuando cede al pecado la criatura, él está dispuesto a darse por esa criatura. Así que Dios es un vivo ejemplo de, de, de que no es egoísta y por supuesto condena el egoísmo. Claro. Licenciado, usted hablaba del egoísmo bueno y del egoísmo malo. Creo que va a ser también un reto para nosotros aprender a identificar cuál es el bueno y cuál es el malo cuando estamos siendo buenos egoístas o malos egoístas, que era lo que mencionaba. Tomando en cuenta esto, si el egoísmo es siempre malo, ¿podría tener alguna función adaptativa en ciertos contextos que lo convierte en algo bueno, no? Definitivamente. ¿Cómo serían esos contextos? Límites. Ah, ok. Porque definitivamente tratar de buscarle algo bonito al egoísmo. Es que es solo la palabra egoísta. Pero sí, si yo estoy, yo soy egoísta, hasta cierto punto sabré poner límites con la otra persona. ¿Por qué? Si el pastor ahorita se quiere llevar mi teléfono y yo voy a ser egoísta y no. Pártalo, pártalo. Vengo y digo, no, es mi teléfono. Estoy poniendo un límite. Claro. O sea, no es que sean total egoístas, sino que solo estoy poniendo un límite y le estoy diciendo al pastor, no, es mío, me va a servir toda la semana o me sirve siempre. Entonces, ¿en qué contexto me ayuda? En aprender a poner límites cuando algo no me agrada. Estoy siendo a tal grado egoísta, pero por amor propio, pero un amor no excesivo. Cuando es excesivo es donde en algún momento ya ni voy a respetar tus límites, yo ya me voy a sobrepasar, pero si tú eres un grado de egoísta, tú vas a poner límites y no vas a dejar que yo te lastime. Yo no sé si los estoy confundiendo. Están entendiéndome. No, sí, tal vez ilustrándolo de esta manera y de hecho la Biblia también promueve ello. El hecho que Dios diga ama a tu prójimo como a ti mismo, como han dicho muchos expertos, expositores y todo, tengo que amarme a mí mismo. Es decir, tengo que pensar de alguna manera en mí, pero no excesivamente. Es normal pensar en sí mismo y eso no es pecaminoso. El problema, lo pecaminoso es cuando pienso en mí mismo por encima de los demás y sin importarme los demás. Allí es pecaminoso. Bueno, tal vez, tal vez mi limitada vida en este planeta, pero veamos, colocaré un ejemplo y ustedes me ayudarán a descifrar si es un egoísmo. Puede llamarse egoísmo bueno, cierto? Sí, es el término correcto. Llamémoslo positivo o negativo para que. Ok, positivo y negativo, sí. Tengo una amiga, un amigo que vende mermelada de fresa, pero no me gusta la mermelada de fresa y este amigo está emprendiendo con su mermelada de fresa, pero no me gusta la mermelada de fresa y él quiere que yo le compre la mermelada de fresa, pero no me gusta la mermelada de fresa. Decido no comprársela. Ese egoísmo puede llegar a ser el positivo o el negativo? Depende. Depende con qué sentir. Exacto. Es que, digamos, por eso es que cuando hablamos del pecado tiene que ver no solamente con la práctica, sino también con los motivos. Ok. Digamos, usted está en todo su derecho que no le guste algo, pero me hace egoísta cuando sé que el emprendimiento de una persona lo está haciendo para salir adelante. ¿Cuál sería lo contrario de egoísta? Altruista. Altruista. Entonces, si a mí no me gusta la jalea de fresa, pues yo te voy a apoyar comprándotela y se lo voy a regalar al que le guste. Ok. O sea, me explico. Sí. No estoy pensando en mí. Pensé en él. Pensé en él. Significa que lo voy a hacer continuamente. Va a depender, va a depender. O sea, no necesito hacerlo continuamente. Hay un equilibrio, hay límites, como mencionaba la licenciada. O sea, no me estoy faltando respeto, entre comillas, por decir algo a mí y tampoco le estoy dejando a la deriva, a mi amigo. Sí, es un equilibrio, ¿verdad? Usted puede hacer una acción altruista, ¿verdad? Colaboró con la persona, pero no significa que esté condicionada a hacerlo siempre. Claro. ¿Usted quisiera agregar algo? Sí. El ejemplo que estaban poniendo está bastante bueno. ¿Cuál sería como el egoísmo negativo? Porque el pastor lo... Lo puso positivo. ¿Cuál sería? Estoy viendo que tiene necesidad. Está emprendiendo y todavía me manda mensaje. Ay, me compras una mermelada. Ay, ¿a mí qué me importa? Ajá. Su mermelada. Si no me gusta. No me gusta. No me gusta. A mí qué me importa. Que ella esté emprendiendo. Nah, no le compro. Incluso la dejo en visto. Listo. Negativo. Estás poniendo tu amor de forma negativa antes que la necesidad del otro. Es como que mi amor propio lo lleve a un límite en el que se coloca barreras. Exacto. Una y la barrera de no. ¿Por qué? Que no interesan los demás. Solo yo. Exactamente. O sea, usted tiene derecho a decir que no. Usted tiene derecho a no prestarme el celular. Usted tiene derecho. Esos de derecho. O sea, alguien decía por ahí que el derecho de uno comienza o termina cuando comienza el derecho del otro. Y eso está bien. En el caso de altruismo, es decir, yo conozco mis derechos, conozco mis límites, pero también sé que por decisión propia voy a ayudar a por un objetivo. Siempre viendo los límites. Del lado negativo sería decir, no, no, no. Nadie entra a este límite. ¿Verdad? O sea, nadie pasa ese límite. No voy a ser altruista y no me importa lo que piensen o lo que digan los demás. Eso sí es algo que es contrario a la palabra también. Y eso, el egoísmo es una acción que existe solo si hay una tercera persona, una segunda o tercera persona, ¿cierto? No es que pueda ser egoísta conmigo misma. Y eso me lleva a las siguientes preguntas en dos campos distintos en los que ustedes pues se rigen. Primero, pastor, ¿puede el egoísmo afectar las relaciones interpersonales dentro de una comunidad religiosa? Totalmente, totalmente. Primero de Corintios 10.24 dice, nadie busque su propio bien sino del otro. Interesante, nadie busque su propio bien sino del otro. ¿Puedo pensar en mi bien? Sí, pero no solo debo pensar en mi bien sino en el otro. El equilibrio es, digamos, ¿cómo se le podría llamar licenciada a una persona que no piensa en sí mismo sino solo en los demás? Pero del lado negativo. Ah, ok. Hay un término, ¿no? Sí, hay un término. Hay un aspecto en que se olvida de sí mismo y se desvive por lo demás. Abnegación, ¿no es? Más que abnegación sería positivo, ¿no? Pero es cuando a alguien no le importa ni siquiera, o sea, no se ama ni a sí mismo. ¿Podríamos ponerlo tal vez en un nivel de autoestima? ¿Autoestima baja inestable? Y podría ser, ¿no? Y que solamente está pensando en quedar bien acá, quedar bien acá, ayudar acá, que me dijo que vaya para allá y deja de pensar en sí mismo. Eso es un desequilinio también, un descuido. Entonces, la Biblia me enseña que yo busque mi bien, pero no solamente el bien para mí, también el bien para el prójimo. Así que cuando no estoy buscando, cuando solo estoy buscando mi bien, cuando solo estoy esperando que se hagan las cosas como yo creo, que me hace bien a mí y que el bien que me hace a mí le va a hacer bien a todos, de alguna manera estoy chocando y va a traer roces, va a traer situaciones complejas y va a afectar las relaciones eclesiásticas y en cualquier lugar. En un matrimonio es así, cuando solo yo pienso, cuando solo quiero que se haga lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, por supuesto que en algún momento la otra persona puede ser altruista y va a ceder, pero va a llegar un momento en que también va a haber un rosa y va a afectar. Igual sucede en la iglesia. A veces en la iglesia puede haber dirigentes o podemos haber dirigentes o podemos haber miembros en que queremos realmente en que solamente satisfagan nuestras necesidades, que me visiten a mí, que oren por mí, que me prediquen a mí, que me canten a mí el tipo de música que me gusta a mí, la manera en que yo concibo las cosas, es decir, todo yo, yo, yo. Es un excesivo de amor propio, que cuando estoy pensando en un equilibrio y que todo debe hacerse, no solamente para sentirme bien yo, pero que también se sienta bien el resto de la comunidad, bajo principios, por supuesto, va a mejorar las relaciones. Pero si no hay esa convivencia sana, el egoísmo definitivamente destruye las relaciones eclesiásticas. Bueno, este tema resulta un poco versus, un poco moralmente complicado, porque también veo una perspectiva en el que el egoísmo puede llegar a protegernos. Por ejemplo, decir, no, no voy a participar. Puede ser que sea la persona, factor que necesitan para completar un grupo para hacer algo, pero lo que quieren hacer es, por ejemplo, ir a robar o ir a hacer una broma a una persona porque les divierte, pero no van a poder sin mí porque les falto yo. Pero digo, no, no es mi tipo de diversión, no es mi tipo de convivencia, eso es egoísta, aunque moralmente no sea aceptable el tener que ir a molestar o hacerle una broma a otra persona y que me necesiten. Eso podría protegerme a mí en el sentido de que conocerme a mí, quererme a mí, me ayude a no tener que ser parte de algo que le hace daño a alguien. Y que son sus límites, que Dios le ha permitido, Dios le ha dado derechos. Pero todo eso viene de mi egoísmo. Tal vez no. No, no es egoísmo, es el amor normal por sí mismo. O sea, debe haber un amor normal por mí mismo. De hecho, la palabra egoísmo viene de la palabra ego, que significa yo, es en griego, yo. Pero volvemos a lo que mencionamos un programa anterior. Los ismos son lo malo. O sea, es normal sentir amor por mí. El Señor lo mencionó en sus principios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, ya me está diciendo que me debo amar. El problema es el exceso de ese amor. Entonces, si ese amor me va a llevar a no participar de algo, y aunque ese grupo de amigos me digan, no, que mira, que no nos acompaña, no nos apoyas. Nosotros te apoyamos en aquella necesidad que tuviste. Y ahora que nosotros te estamos invitando a que vayas con nosotros a hacer esta situación, y que usted, en el ejemplo que puso, es algo negativo, algo malo, no significa que está siendo egoísta. Está siendo equilibrada. Es decir, se está respetando a sí misma sus principios. Por lo tanto, no es egoísmo. No es egoísmo. Ok. ¿Y cuáles podrían ser los efectos negativos del egoísmo en las relaciones interpersonales y en la salud mental? Ok. Debo de aprender a reconocer que cuando caigo con un egoísta, se va a llevar todo de mí, pero es mucho más fácil en algún momento venir y poner como límites, porque yo voy a reconocer que me están tratando de robar. Entonces, es mucho más fácil venir y reconocer a un egoísta. En cambio, un narcisista es más difícil porque él manipula y es bastante seductor. Entonces, lo disfraza. Y es más difícil venir y reconocer a un narcisista que a un egoísta. El narcisista sí te puede robar hasta tu propia identidad y ni cuenta te vas a dar. En cambio, un egoísta no. Un egoísta es mucho más fácil de identificar porque tú lo vas a reconocer. Gabi, dame copia, no seas mala. Y Gabi no me va a querer dar copia. El egoísta es más directo. Sí, el egoísta es mucho más directo. Muestra su interés tal cual. Exactamente. Y dame copia, hombre, dame copia. Y empieza como a querer robarte todo, pero tú te das cuenta. En cambio, con el narcisista, ¿no? El narcisista es bien manipulador y es bien seductor. Es más fácil caer con un egoísta y venir y decir, no, aquí yo no quiero estar. Ahora, ¿cómo en algún momento puede afectarte cuando te utilizan y cuando tú no estás bien? Porque imagínense que yo solo tenga a Gabi de amiga. Y Gabi solo me pide y me pide y me pide y me pide y me pide. Y yo estoy sola. Puede llegar a afectarme muchísimo. Claro. No me afecta tanto cuando yo pongo límites y me logro ir. Ahora, si Gabi fuera una narcisista, se va a robar todo de mí. El asunto es que el narcisista no es tan malo. Porque si ve que yo soy narcisista o tengo rasgo narcisista, nos podemos unir. En cambio, el egoísta no. No, el egoísta es solo para él y no quiere a nadie cerca de él más que le pueda robar. No sé si logran entenderme. Sí. Sí, el egoísta se lo roba todo y cuando ya no tenga nada que tener contigo, te deja. Pues sí, porque es egoísta, ¿no? En cambio, el narcisista no. El narcisista, si logra ver que logra manipularme, inclusive podría tener una muy buena relación de amistad. Aunque también el narcisista lo que quiere es sobresalir y que los focos de atención estén sobre él, ¿verdad? O sobre ella, claro. Y si yo tengo una autoestima baja, voy a estar, sí, Gabi, eres maravillosa. Y vamos a tener una relación llevadera. En cambio, el egoísta no. El egoísta va a agarrar todo de ti, te va a utilizar cuando él quiera y te va a dejar por ahí. ¿Cómo puede afectarte en tu salud mental? Uf, muchísimo. ¿A el egoísta? No. Si tú eres egoísta, me vas a afectar muchísimo a mí. Ahora tú, no. ¿Yo como egoísta? Tú, tranquila. El egoísta, inclusive, no logra identificar muy bien que lo que está haciendo es dañino. ¿Por qué? Porque a él no le afecta. ¿Le satisface? Él le satisface. O sea, él tiene todo lo que necesita de todos nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? Aunque de alguna manera también digamos que los seres humanos nos vamos alejando de personas egoístas, como usted dice, que es visible. De alguna manera el egoísta se va quedando solo. Solo. Eso llega a afectar en algún punto. Pero aquí viene un punto. Comienza a echarle la culpa a los demás. Es decir, va a decir, va a comenzar a culpar a los demás pensando en que no están pensando lo correcto. El egoísta va a pensar que siempre lo que él dice es correcto. Claro. Lo que hace es correcto. La razón es porque lo haces correcto. Parecido también al narcisista, ¿no? Sí, es que se confunden. Van, van. Van de la mano. Van de la mano, ¿no? ¿Y cómo se puede ir solucionando el egoísmo? De pronto a lo mejor hay alguien que no disfruta tanto ser egoísta. Porque existe esta moral en la que sí, ajá, soy egoísta. Quiero mi propio bien. Quiero estar bien. Yo quiero estar feliz. Yo a costa de quien sea. Pero luego ves que a costa de quien sea es tu familia, por ejemplo, tu pareja, tus amigos, y ya no te está agradando verlos mal porque los usas a costa de que tú estés bien. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo podemos empezar a despedirnos del egoísmo para tener una mejor relación con nuestros seres queridos? ¿Qué pregunta? ¿Sabes qué es lo que sucede? Que si estamos hablando de un egoísta ya con un trastorno de personalidad, muy difícil se va a dar cuenta. Inclusive pueden buscar en YouTube algo que se llama Ocaso de un Narcisista. Hay ancianos que son egoístas y narcisistas y van a manipular cualquier situación, incluso el dinero, con tal de que le den la razón. Y este tipo de personas se llega a quedar totalmente solo. Cuando la familia se da cuenta, dime tú cómo vas a cambiar una mente que dicen, no, pues un egoísta va a ser, no, yo tengo la razón. Si no quieres estar conmigo, Gaby, andate. Listo. Es la solución más factible para alguien egoísta o alguien narcisista. Y sí, tristemente el castigo para ellos es la soledad. Y muy difícilmente vaya a aceptar que venga el pastor y me diga, mire Lidia, yo siento que usted está actuando de una manera incorrecta. El pastor me va a venir a decir cómo vivir. No, pues yo no, yo estoy bien así. Entonces lo puedo inclusive alejar y el pastor ya no va a querer venir a aconsejarme. Porque inclusive puedo llegar a ser muy, muy tajante con mi pensar, cuadrarme en esto. Yo estoy bien, ustedes están mal. Entonces cuando alguien, y es que ahí es donde yo llego cuando Alcohólicos Anónimos utiliza una frase. Si tu tribo te está diciendo algo, hazle caso. Y mi tribo es toda la gente que está alrededor mío. Entonces si en algún momento alguien te dice, mira, estás actuando como demasiado egoísta, te estás dando cuenta, ¿quieres que te acompañe? Vamos, vamos, busquemos ayuda con el pastor, vamos, oremos para que Dios pueda transformar tu corazón. O vamos y busquemos ayuda para que tú puedas identificar que hay algo que no está bien. Date cuenta que todos se están alejando de ti. Si yo lo reconozco es más fácil trabajarlo. Si yo no lo reconozco, muy difícilmente lo voy a poder trabajar. Sí, claro. Bueno, y definitivamente ayuda profesional. Sí. O espiritual. Sí, y desde el lado espiritual la Biblia nos menciona también y la ciencia también lo menciona. Somos transformados por la ley de la contemplación. Es decir, llegamos a ser lo que contemplamos. Ese es un aspecto de la vida. Vamos, de lo que vamos viendo, vamos captando información para aplicarla a nuestra vida. En lo espiritual es de la misma manera. O sea, si tenemos un prototipo, un modelo a seguir, vamos a ir aprendiendo de él. ¿Quién es el prototipo de los creyentes o de los religiosos? Es Cristo, es Jesús. Y Jesús, la Biblia dice, ¿verdad? No escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo haciéndose hombre para poder salvar a la humanidad. Es decir, hubo un sacrificio. Lucas 9.23 dice lo siguiente. Y decía a todos, si alguno quiere venir a mí, si alguno quiere venir en pos de mí, perdón, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí menciono un aspecto. Cada día. Significa que la lucha con el egoísmo es cada día y hay que sacrificarlo. Es decir, la naturaleza humana a veces es de ver solo lo mío, ¿verdad? Voy en el tráfico, quítense porque voy tarde. Ese es egoísmo. Me explico, ¿verdad? Va a pasar una persona, es vive, vive, pase, porque yo quiero, apúrese. Es decir, no estoy viendo nada más, solo yo. Así que cada día debo ir sacrificándome, sacrificando, perdón, ese egoísmo. Por supuesto, tengo mis límites, tengo mi amor propio, normal, equilibrado. Bajo principios, pero siempre pensando en los demás. Es algo que se trabaja cada día. Sí. Ok. Bueno, y me gustaría ahora que nos den sus conclusiones de ese tema. Egoísmo. ¿Qué podemos concluir? Ok. No confundamos egoísmo con límites. O sea, los límites son para todos. O sea, no puedo sobrepasarme, no puedo sobrepasarme. Que mi amor propio no haga daño a los demás. ¿Sí? Estar bien conmigo significa que yo voy a estar bien y voy a poder estar bien contigo, contigo, contigo. Entonces, no voy a ir haciendo daño. Cuando yo voy haciendo daño con mi amor propio, ahí debo pararme. Ahora quiero leerles esto. Y es que ustedes lo mencionaron y de verdad yo no me veo sola. Yo no sé si ustedes en algún momento se ven solos. Yo creo que nadie, nadie. El Señor no nos hizo para que seamos seres solos o individuales. Y dice, la soberbia y el egoísmo son los padres de la soledad. Decide tú si quieres terminar tu día solo. Qué tremendo, ¿no? La soberbia y el egoísmo. Y el egoísmo. Y me gusta lo último. Que si quieres terminar el día solo. Porque ya un día es todo un reto. Justo como usted lo decía, Pastor. Que cada día debemos renunciar a nosotros mismos. Básicamente cada día nosotros debemos renunciar al egoísmo, a la soberbia. Y descubrir que sin eso podemos llegar a tener una muy buena compañía. Miren que el egoísmo se puede volver adictivo, siento yo, ¿no? Porque, digamos, yo tengo algo y veo que usted lo necesita. Pero no lo comparto. De alguna manera llega como a formar algo en el interior. Decir, yo lo tengo y él no. Y no se lo voy a dar. Por poner un ejemplo. Por eso es que mencionaba la licenciada que el egoísmo. Bueno, todo narcisista es egoísta, ¿no? Pero, o sea, por eso esa es la línea que. O ese es el vínculo que tienen. Y un egoísta puede llegar a ser soberbio, orgulloso y narcisista. O sea, eso va a llegar. Así que nosotros debemos cuidarnos, familia. De que eso no tome control de nuestra vida. Ya lo decía la licenciada. Hay límites. Ya lo mencionaba alguien ahí. Mi derecho termina donde comienza el del otro. La Biblia nos enseña a compartir. La Biblia nos enseña a amarnos a nosotros mismos. La Biblia nos enseña a amar al prójimo. La Biblia no está peleado en que nosotros salgamos adelante. Pero tampoco la Biblia pelea en que ayude a otro a salir adelante. Así que es un proceso. Quiero concluir con esta frase. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 y 5, dice, El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido. Y aquí viene la palabra clave. No busca lo suyo. Es decir, no es egoísta. No se irrita, no guarda rencor. Amarse a sí mismo es válido, pero amarse a sí mismo y al prójimo es excelencia. Claro. Gracias a los dos por responder las preguntas que traíamos para hoy. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida, que reflexiones en cada una de ellas, que puedas compartir este programa para que más personas aprendamos del egoísmo. Sin rodeos. Sin rodeos. Fue un gusto haber compartido contigo este tema. Yo, francamente, aprendí algo muy importante. Si yo soy una persona egoísta que, ojo, puedes elegir serlo, tienes que atenderte a las consecuencias. Tendrás una vida solitaria. ¿Es lo que quieres para tu vida? Yo al menos sé que no es lo que quiero para mi vida. Espero que hayas aprendido algo hoy, que con algo te hayas quedado, que hayas pensado en alguien de pronto que podría servirle a tu vida. Este contenido y se lo hayas mandado. Mira que hay muchas maneras de compartir hoy el mensaje de salvación y este es apenas un atisbo de ello. Ojalá haya sido de mucha ayuda para ti. Nos encontramos en una próxima en Sin Rodeos. Conéctate y hablemos Sin Rodeos. Sin Rodeos. Sin Rodeos.